Susana, 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 Susana. Es mucha la competencia, lo sé. Hay gente que tiene dos años trabajando el Estado grande, ¿no? Por miras a ocupar quizá un puesto en el Senado de la República, pero también nuestra coordinadora nacional, nuestro presidente de la República y el presidente del partido de Morena han convocado a que todos los que queramos nos inscribamos para que entonces podamos decir realmente que por el número de participación que el partido Morena tiene por esos registros será más democrática la elección, porque entonces los ciudadanos y las ciudadanas, cuando respondan a la encuesta, tendrán las posibilidades de elegir entre muy diversos perfiles de hombres y mujeres en el Estado de Chihuahua. Yo espero haber sido una legisladora que los ha representado a la altura de las circunstancias, que ha estado pugnando siempre porque el Estado grande brilla en la máxima tribuna del país como legisladora. Yo tengo una agenda nacional, quiero decirles que pues algunos que no me conozcan soy representante y activista en defensa de los derechos humanos y laborales de los trabajadores, trabajadoras de este país y de las mujeres.